Y usted, como siempre, es el acusado, ¿no es así, Tres Patines? Sí. ¿De qué se ríe? No, yo me voy a ríe. Pero hoy sí es verdad que traigo, óyeme, la conciencia limpiecita. No me diga, ¿y qué pasó? ¿La mandó a la tintorería? No, señora, no me mandó a la tintorería, pero hoy sí es verdad que yo soy inocente. Difícil. El único culpable que hay aquí es rulecindo. ¿Yo? Sí, señor, usted mismo, no se me esté haciendo el bobo ni nada. Me da mucha pena tener que acusarte, pero lo hago en defensa propia, ¿no? ¿Acosarme a mí? ¿Pero de qué me acuso usted a mí, compadre? ¿De qué va a ser rulecindo? Tengo que acusarte por la... No me queda más remedio que acusarte, porque no te lo puedo decir todavía, ¿viste? ¿Cómo que no me lo puede decir todavía? No, tengo que esperar a ver de qué me acusan a mí primero. ¿Qué me cuenta? Pero usted no lo sabe, ¿no? Bueno, yo tengo una ligera idea. ¿Cómo no?